Esta es la fachada frontal la que va hacia la calle y el día de ayer colamos la losa de azotea aquí esta línea punteada representa la losa de entrepiso y la línea que marque en naranja es la losa de azotea, esa es la colamos el día de ayer, lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer los pretiles los pretiles le van a dar continuidad a lo que son los muros existentes, los muros que ya tenemos entonces vamos a prolongar estos muros más arriba para que dé continuidad a la fachada entonces este elemento ya se va a desplantar desde la losa de azotea al mismo paño de este entonces vamos a traer una diferencia de niveles para dar diferentes volúmenes a nuestra fachada entonces si se fijan aquí traemos uno que es el más alto, esta parte de aquí vamos a tener que colocar hiladas de bloc ya sea que las nivele el maestro, esas hiladas o en la parte superior antes de terminar vamos a tener que, va a tener el pretil o el murito de bloc este, con la misma inclinación que la losa y luego ya vamos a tener que colar, hacer un vaciado en la parte superior para nivelar, para que quede horizontal entonces ese pretil nos va a ayudar con la fachada y aparte nos va a ayudar al escurrimiento pluvial a encauzarlo porque traemos una inclinación hacia un pasillo, hacia un pasillo de servicio aquí va a escurrir todo, en este lateral no traemos pretil entonces todo el agua captada de lluvia va a caer en esta losa y va a escurrir de forma pendiente por gravedad y va a vertir en lo que es el pasillo de servicio entonces está interesante esto, vamos a seguir con los pretiles y para la fachada lateral traemos esta también la línea naranja representa la losa de azotea aquí como por tratarse ya de un costado aquí si se ve la losa horizontal, es la misma losa pero aquí si se tiene un paño horizontal y vamos a ir colocando los pretiles entonces vamos a hacerlo práctico por ejemplo aquí dice 34 centímetros lo que es la altura de la losa a la parte superior del pretil entonces lo que vamos a hacer es colar, colocar dos hiladas de bloc dos hiladas para no estar cortando dos hiladas de aquí dice 94 centímetros entonces lo que vamos a hacer es cinco hiladas vamos a hacerlo práctico para el mejor aprovechamiento del material y aparte que la variación en nuestra fachada no va a impactar va a ser prácticamente nula, va a ser lo mismo entonces vamos a ver cómo ejecutamos esos pretiles miren y pues aquí se alcanza a ver la inclinación de la losa de azotea y cómo vamos a rematar esos pretiles para que se vea horizontal la fachada y el proceso de elaboración de los pretiles pues básicamente es al igual que la elaboración de un muro hay que subir todo el material se va a preparar una mezcla de mortero y se va a estar asentando el bloc sobre la losa de azotea Francisca Gracias por ver el video Gracias por ver el video parte de la fachada, este botado ya se terminó y se está rellenando esos huecos con poliestireno para hacer un vaciado como podemos ver los blocks están en diagonal porque siguen la pendiente de la losa, ahora se está colocando una regla para poder hacer un vaciado y que visualmente se vea totalmente horizontal ¿En dónde? ¿Sí? Y pues ya terminaron los pretiles ahora lo que se hace es que se colocan esas tablas para hacer un vaciado, un pequeño empaste para nivelar estos pretiles, se toma en cuenta la parte más alta del block y se nivela la tabla, completamente tiene que estar horizontal para que visualmente nuestros pretiles se vean horizontales, y pues esto es todo, espero que esta información te sea útil y cualquier duda o comentario quedó a la orden muchas gracias por tu tiempo y te espero en el siguiente video muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!